Hola mis chicos, este video es ASMR en español, parte 2, número 1, disco volador. Gracias por ver el video. Número 2, cepillo para el cabello. Gracias por ver el video. Número 3, cubierta el micrófono. Número 3, cubierta el micrófono. Número 4, otro cepillo. Número 3, cubierta el micrófono. Número 5, sonidos de manos. Número 4, cubierta el micrófono. 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 Número 6, ayúdepa Gracias por ver el video, dale me gusta, comenta y suscríbete, adiós